con los ingenieros, y ellos dicen es que yo me puedo ir a acostar tranquilo y yo sé que él va a ver lo que yo estoy viendo yo no voy a ver mañana, que le está diciendo que me vuelva a arreglar esto que me vuelva, que tengo que volverlo a desinstalar ellos duermen en paz, porque ellos saben que ellos tienen la seguridad que se va a trabajar una sola vez una sola vez y eso es lo que mayormente está buscando el cliente, porque este proceso es tedioso, es incómodo y solamente quieren hacer o una bulla o un solo polvo una sola vez y se amerita por lo grande que sea dos, tres, cuatro días ellos están así mirando esos cuatro días ya, pero ya hay más, nada ¿cuántas instalaciones han hecho en su último tiempo? más o menos instalaciones de trabajo como ese, más o menos, un número a veces yo quiero iniciar a crecer y quiero hacer inversión y quiero gastar un dinero porque quiero seguir al siguiente nivel y parte del error que cometíamos antes es que el dinero que teníamos lo gastábamos primero ¿en qué? en lo operativo queríamos poner un negocio de transporte comprábamos 10 camiones estaban ahí los 10 camiones nuevecitos y al otro día ¿qué pasaba? no había clientes entonces perdía los camiones perdía los destinos y fracasaba y endeudaba porque ya la utilidad lo que me dejó mi dinero anterior no fue ¿y dónde fue que tuvo el error? en el orden de los sistemas y voy a hablar de cuatro sistemas primero, antes de entrar en el caso puntual de este negocio vamos a entender lo que pasaba antes el tiempo era así lo que yo acababa de decir era que son cuatro uno, dos cuando yo en el primer sistema en vez de gastarlo en cosas operativas lo gasto mucho en comenzar a vender más eso le crea un shock a la mente Calderón ¿cómo yo tengo? si tengo 100 ¿cómo voy a traer 1.000? sin siquiera tengo cómo atenderlo sin siquiera puedo atenderlo voy a quedar mal y ahí no fue nada más y lo que hacíamos era que comprábamos primero los camiones para después atender a los clientes entonces aquí el sistema es al revés llega un punto que si por esa puerta tocaran 1.000 clientes usted se ve empujado por ellos a tener que comprar el camión pero el dinero sale de ese avance no sale de mí entonces si yo hoy diciembre tengo 100 clientes la primera pregunta es ¿cómo yo hago? que Marco tenga hoy 200 ¿cómo lo hago? porque Marco tiene y Juanda palanca que están pasando que son por las cuales llega un cliente pero estos clientes que están llegando a Juanda tienen un perfil son una audiencia quizás son algunos constructores arquitectos ingenieros gente que desarrollan el tema del mármol que están ubicados en una geografía específica donde están en Santo Domingo en Higüey ¿verdad? todos están bajo la moneda del peso entonces cuando veo eso yo digo ¿cómo yo hago? para que esta audiencia se quede con Marcos y que comenzamos a vendar fuera un cliente de fuera valora cuatro veces más el material el material que hacemos porque afuera no hay caso voy a poner un ejemplo breve yo compro una botella de agua Juanda en un colmado me cuesta cincuenta pesos una botella de agua quizás en un restaurante me cuesta cien en un hotel quizás me cuesta hasta quinientos pero en el desierto yo pagaría hasta mil y cuidado y cuidado la misma botella de agua lo que cambió fue la posición hoy por hoy estas terminaciones aquí cuestan un precio porque o se la compran a Marcos o hay uno dos, tres, cuatro, cinco seis, siete más que también la venden y Marcos tiene que tener dentro de su negocio una arista una orilla que la persona como tal la gente le coge confianza a Marcos una gente seria muy humana muy humilde y se enamoran por ahí ese factor oiganme bien que hace que el otro diga yo quiero trabajar con Marcos y no quiero trabajar con X es el que tenemos que impulsar con el primer dinero que entra cualquier persona Marcos aquí le va a decir vamos a comenzar a subir el edificio vamos a comenzar a meter estructura vamos a arrancar porque eso le conviene ese negocio pero para Calderón no para Marcos claro vamos a hacer y después vámonos para Calder una vez es como que yo le dijera vamos a comprar camión y después vemos no se da cuenta que hay algo muy importante que el costo del edificio supongamos que sea 100 pesos si lo gata aquí me fue bien a mi pero si me tocara a mi hacer lo que usted está haciendo como yo hago cojo de aquí una pequeña porción y lo coloco en el sistema 1 que es salir fuera del país no fuera del país a cualquier sitio fuera del país a donde el agua la puedo vender como desierto porque porque el agua como desierto porque si yo me voy ahora mismo al Sahara a vender agua me la compran pero salgo aquí a vender agua nadie quiere pagar muchas opciones entonces siento que aquí cuando a Marcos con un público tan competido como gente tiene mucho trabajo lo que me está diciendo Marcos aquí atrás es que yo necesito sacar ese diamante y ponerlo donde es más escaso del hidrato vago martinica costa rica panamá puerto rico miami yo tengo que analizar en todo en centroamérica donde es que este material es más escaso porque cuando en un pueblito pequeñito como este yo vendo de más habiendo mucho si yo pongo un pie en puerto rico si pongo un pie en panamá en panamá principalmente que es por 10 eso de lo que se enamoran los clientes que es Marcos lo que tengo que es ponenciar ah calderón cómo vamos a hacer esto lo primero es en vídeo cómo es en vídeo cuántas veces nosotros yo he sufrido del egoísmo que me levanto por la mañana y cualquier cosa que haga está dando de resolver yo primero yo mi problemita mi mundito mis necesidades y lo más humano que todos seamos así cuando se da el efecto que dicen wow cuando hay otro que deja de pensar en sí y comienza a hacer cosas para ayudar a un tercero sin conocerlo cuando viene Marcos y comienza a ayudar a estos clientes que tienen situaciones con el material que venden que comienza a ayudarlo de verdad para que ellos lo logren si Marcos conseguía un shell cómo comienza a ayudar a Marcos para que ellos no lo engañen cómo quise ayudar para que puedan evaluar la buena terminación cuáles son los problemas que tienen ellos y cuáles son los secretos que tiene Marcos que los pueda ayudar porque cuando el otro siente eso el sentido de ayuda las cosas desflorecen demasiado a Marcos eso es lo que me pasa con el yo manejo más con los ingenieros los ingenieros sí y ellos dicen es que yo me puedo ir a acostar tranquilo y yo sé que él va a ver lo que yo estoy viendo entonces yo no voy a ver mañana que le está diciendo que me vuelva a arreglar esto que me vuelva que tengo que volverlo a desintalar ellos duermen en paz porque ellos saben que ellos tienen la seguridad que se va a trabajar una sola vez una sola vez y eso es lo que mayormente está buscando el cliente porque este proceso es tedioso es incómodo y solamente quieren hacer o una bulla o un solo polvo un solo día una sola vez y se amerita por lo grande que sea dos, tres, cuatro días ellos están así mirando esos cuatro días ya pero ya hay más nada ¿cuántas instalaciones han hecho en su último tiempo? más o menos instalaciones de trabajo de trabajo como ese más o menos un número por unos cincuenta o cien esas cincuenta están grabadas en video ninguno hay que estar el error cuando yo vi un médico voy a un médico cuando y la vida entera me han dicho no beba porque te va añar el riñón o no fume porque te va a dar un cáncer y la gente sigue cuando va el médico le dice mira tú tienes cáncer automáticamente soltó el cigarro y soltó la bebida o sea que la comunicación de Marco hacia el otro es poder señalarle ¿dónde está el cáncer? ¿por qué están fallando? porque normalmente el que está comenzando nuevo en este negocio que no sabe que es un polvo es incómodo que no sabe que si no lo hacen bien van a tener que volverlo a instalar otra vez que no saben que van a perder tiempo y dinero si queda mal pues entonces no me doy cuenta por qué razón tengo yo contrata Marco uno a otro es yo comunicar eso no comunicarlo con un celular no de una manera muy Discovery Channel es lo que me hace que yo brinque el charco que yo brinque a países esas 100 demoraciones con el polvazo y usted explicándolo cómo deben de hacerse las cosas cómo a través de su forma va a ayudar a que ese ingeniero logre él no usted él su subjetivo de que salió mejor precio de que tiene mejor terminación de que tuvo mejor tiempo de que pueden dormir tranquilos y que tiene una garantía lógicamente se abrazan a Marco pero qué parte del dinero yo estoy gastando en eso que se llama este es el CAC costo de adquisición de cliente el CAC es el primero que tengo que yo puya cuando esto pasa lo que va a reaccionar a eso lo vamos a bajar a un proceso y vamos a hacer 10 videos y esos 10 videos ahora mismo como no tenemos redes grandes lo que lo vamos a impulsar es con dinero con publicidad cuando yo tengo un diamantico como Marco no puedo encenderlo abajo de una mesa y a veces uno con el ego quiere encenderlo pero no puede porque hay una parte humana que te dice tiene que salir a flote porque que tu puedes tu tienes potencial y tu mismo sabes que lo tienes el subconsciente te va diciendo y te dice y te puya y y a veces ni duermo pensando como que yo sé que tengo claro el diamante cuántos ingenieros hay en el mundo millones a cuánto le pasa el mismo problema que está resolviendo Marco aquí a todos ahora cuánto de eso que están sufriendo ese problema que tienen ese cáncer han encontrado la medicina ninguno entonces mi deber es yo como comunico esa solución y soy presente en el mercado ese detallito lo hago a través me apalanco a través de la tecnología Marco cuando hay una piedra grandotota y yo no puedo levantarla que tengo que hacer tengo que meter una palanca para poder levantarla así mismo pasa con esto cuando yo tengo que comunicarme a millones de gente y no puedo decirse de boca en boca porque Marco va donde un cliente lo enamora va donde otro lo enamora se cansa por eso el espectro de mercado la banda de ancho es muy poca para los clientes que hay por eso aquí no hay cuatro veces más clientes que hoy pero cuando a través de la tecnología y de la publicidad yo puedo llegar a todas partes específicas porque está muy clara la audiencia son ingenieros está muy fácil de encontrar en cualquier red social que yo ponga la audiencia ingenieros civiles me van a salir todos a través de facebook a través de internet a través de google todo todo va a salir porque está muy fácil y no cojo el dinero para comprar camión cojo para hacerme el número uno pero en el caribe no en santo domingo primero me adueño de todo donde sea más escaso entonces ese uno dos luego que pasa eso que yo espero del mercado que comiencen a llegar cuando comienzan a llegar que van a levantar mucho la mano de cada cien doscientos que llegan que quieren ese servicio que van a decir ah yo quiero que esto me lo lleven a donde a terreno de tobago a Panamá entonces ahí viene que la otra parte del dinero antes de antes de hacer la estructura no necesito una estructura para convencer un cliente que está en Panamá lo que pasa es que el edificio aparte de que es funcional porque me administrativamente me suelte pero también tiene un ching del ego que quedemos todos mi empresa mírame yo le digo a los otros miren ustedes estatuto yo mire yo eso es buenísimo y eso va Marcos lo que pasa es que va en el paso cuatro como aquí cualquier ingeniero que lee eso en usted lo que le dijo el telego va a decir que ya usted está a un nivel que necesita un edificio porque lo que está buscando él y después que Marcos se suena como puede aquí yo trato de que Marcos que yo sea el arquitecto de la familia por los próximos 40 años y de este videíto que estamos grabando ahora nos vamos a acordar más para adelante no edificio Calderón pero que sí que yo hablé con Jan que yo me quiero mudar ya que yo quiero hacer no edificio y si la asesoría lo repito 40 veces no edificio el conveniente es para Calderón para ustedes no que es lo que vamos a hacer primero ese es el tip de esto que yo estaba buscando no edificio la conciencia de que me digan que a mi que es lo que más me conviene exactamente ahora como ese dinero vamos a contratar tres personas y esas tres personas ustedes lo van a contratar de por vida cada vez que se va a hacer una operación de una instalación mírenla ahí se va a grabar absolutamente todo bien grabado con un buen audio y se va a explicar pero yo necesito que la cara de Marcos en la manera que se pueda yo no estoy en todos los proyectos que yo hago estoy en alguno salga explicando como hay un concepto que se llama la gravitación del valor muy interesante que es el valor el valor es esa idea es ese secreto que sabe Marcos que ayuda al otro a su objetivo Marcos a través de su experiencia a través de su conocimiento que está ayudando muchos ingenieros a que ellos puedan vender el trabajo que hacen más caro y cuando Marcos ayuda en ese sentido los ingenieros lo abrazan porque si Marcos fuera irresponsable de integrar tarde el ingeniero queda mal y el ingeniero no vende si Marcos tuviera tres veces que ella el mismo polverillo desintelar la moto otra vez pues el ingeniero no estoy ayudando al ingeniero a que me voy para atrás entonces yo me aprovecho Marcos de la debilidad que tienen los otros ¿cuál es la debilidad que tienen los otros? es que eso fue el mercado ah Calderón que la mayoría que trabajan con este tipo de determinaciones no son puntuales quedan mal son charlatanes quedan mal se cogen el dinero todo entonces esos esos problemas esas debilidades toda esa cosa por la que sufre el mercado los ingenieros cada día que Marcos da valor porque da una idea que ayuda a resolver esta un punto de vista que da a esta otra idea otro problema que Marcos lo resuelve de otra manera otro tema que pasó en obra que Marcos lo resuelve y todo va gravitando en función al valor como yo ayudo a ese ingeniero a que estas cosas no le vuelvan a pasar me voy convirtiendo en esa medicina para el cáncer que ellos no encuentran como sufrir lo hacen con ellos uno tiene de otra hasta que aparece Marcos en donde aquí los mismos clientes me lo dicen me dicen varios están ingenieros coopérame con el precio pero yo no quiero avisar a otra gente el problema no es el precio Marcos yo le garantizo y está grabado eh que si usted siembra mucho valor siembra mucho en cómo ayudar al otro el precio va a subir al doble sin usted quererlo porque el mercado de hoy de esta gente que trabaja en terminación tiene debilidades lo uno es la persona la parte humana quien es la cara del negocio porque se sienten cómodos trabajando con Marcos no con un conductor que no conoce Marcos va a tener muchísima gente pero con la marca personal de Marcos la persona no el conocimiento técnico entonces eso es lo que hace que el precio va o acaso voy a poner un ejemplo el problema el problema nunca fue que el cliente dé el dinero el problema fue que el cliente está recibiendo muy poco por lo que está pagando me doy a entender si yo doy de más de mucho más de lo que él espera recibir aunque yo cobre mucho el cliente siente que está pagando poco porque el cliente nunca fue el dinero siempre estaba ahí el problema que sienten una percepción de que no están recibiendo o que están recibiendo lo mismo que le ofrece uno de estos de la competencia entonces ahí es que donde se daña como Marcos se hace único es la palabra como Marcos se hace único como Marcos se hace incomparable porque ofrece elementos de valor formas sistemas innovadoras cosas que están ayudando a los que están en el desierto no los que están aquí devolvemos lo mismo ¿quiénes son los que están en el desierto? ¿quiénes son los que más sufren? ¿quiénes son los que tienen más sed? entonces ahí donde Marcos va a ver vamos a poner un ejemplo más sencillo Marcos si vendiéramos aguacate de Juan aguacate ¿cuál es el problema de vender aguacate? yo lo he hecho en los videos ajá yo me paro en esa esquina a vender un aguacate ¿no paramos aquí? ¿a qué precio? no, los aguacates nunca van a pasar de 50 pesos porque si Juana y yo vendimos aguacate más de 50 voy a la siguiente esquina y a la siguiente y ahí lo que se va al mar es una guerra de precios porque en la calle hay varias gente que comen lo mismo por eso el aguacate nunca sube el precio lo estamos vendiendo en la ciudad ¿dónde debo de vender mi aguacate? me voy a Irlanda y en Irlanda soy el único que vende el aguacate o me pagan el dinero a mí o aquí no se va a vender se me hace más fácil vender en el desierto entonces no es que dejemos los clientes de aquí sino que voy a comenzar primero en los pueblos voy a comenzar en los pueblos ustedes están trabajando en los pueblos ya me imagino hace mucho a nivel nacional hace mucho entonces voy a comenzar y de lo otro que voy a comenzar es que yo necesito que cojan un ticket pero mañana para Panamá ah que lo vamos a coger de vacaciones y que sí pero para Panamá entonces en Panamá ¿ya han viajado? no eso es lo primero que vamos a sacar aguantame el edificio para después porque cuando venga ese edificio va a ser más grande que el de Malmote si lo hacen así entonces ¿qué van a hacer? bueno me voy a Panamá y en Panamá voy a comenzar a grabar en Panamá cuando yo grabo una instalación en Panamá el que me ve en un video siente que Marco y la empresa tiene operación en Panamá y me llama lo que estoy diciendo es un concepto que se llama la existencia sé que están en Panamá porque yo acabo de ver a Marco un video en Panamá o acabo de ver a Marco que un video en Puerto Rico o acabo de ver a la existencia el decir yo estoy aquí lo segundo cuando voy a Panamá es que voy a tratar de contratar yo un servicio sin comprarlo voy a buscar una compañía que hace lo mismo malo primero para ver si existen y lo segundo para ver cómo me tratan y en el cómo me tratan me voy a dar cuenta de que sufren cuáles son las cosas que ellos están haciendo mal si son irresponsables si la terminación es mala si entregan tales si roban si demasiado caro o demasiado barato me voy a dar cuenta del cáncer del mercado y voy a tomar esa debilidad y la voy a impulsar en mi propuesta de repente en la página web de aquí va a decir ¿cómo se llama la consultora? así mismo pero República Dominicana y Panamá saco un teléfono allá un WhatsApp ya tenemos teléfono y ya fuimos a Panamá ya conocimos vimos en Panamá voy a averiguar cómo puedo enviar la mercancía y la primera que hacía que envíe que me compre va conmigo yo voy llego y le entrego que voy a perder sí voy a perder en la primera vuelta claro porque estoy como el machete abriendo el camino ¿sabes qué va a pasar cuando ya yo conecté Santo Domingo con Panamá? que todas las otras competencias que están aquí matándose entre ellos dividiéndose el pastel entre ellos todos los que compiten en ustedes de aquí que se den cuenta usted ya va a durar mucho y después de Panamá ¿dónde me voy? al siguiente y al siguiente me apalanco en las redes por eso el dinero la primera persona que se va a contratar en el paso uno es una persona que te trae cámara de por vida hay jóvenes buenos que trabajan diseño ok que trabajan esa edición lo van a coger y todo lo que pasa aquí diariamente se va a actualizar desde montar en el camión desde subir la madera desde todo principalmente cuando Marco ayuda al otro ayudando al otro todo lo que está en habla hispana entonces esa información ella la va a pautar y todos esos videos que hace van a coger 10, 30 videos como no sabemos cuál va a ser que más tenemos enganche le va a por un chica cada uno cinco dólares a cada uno y lo lanza comienzan a la vuelta de los diez videos hay uno que hizo oro y a ese pausa en las otras pautas y a ese le van siendo la de porque ese fue que enganchó hubo algo que hizo dejó de hacer Marco que le comunicó de manera muy clara el valor a un problema específico si yo sé que en Panamá sufren de entrega tarde y Marco hace un video diciendo 20 formas para evitar entrega tarde a ese me aman cuál es el problema aquí del levanita a que son irresponsables verdad levanita eso siempre ha dicho pero por qué porque la banitería todos los trabajos son diferentes y como todos los trabajos son diferentes ellos no pueden estandarizar un producto y lógicamente tienen divergaciones ahora si vi una compañía que basado en un algoritmo como Monday puede estandarizar una entrega y yo soy el único que no soy irresponsable como empresa y digo que si entrego una hora tarde no me la tienes que pagar la pieza todo viene para acá si yo entiendo que lo de ellos es responsabilidad yo hago una garantía tan fuerte te voy a cobrar el doble pero si te cobro si te entrego una hora tarde no me la tienes que pagar yo voy a ese apartamento vamos a poner un ejemplo del apartamento y yo sé que todos los apartamentos aquí en esta zona tienen problemas de agua que tengo que hacer yo fácil en mi edificio hago una cisterna que no cubique 200 metros cúbicos de agua por cabeza sino el doble y le digo el día que le falte agua a ustedes no me paguen la renta que va a hacer la gente me va a pagar más por la renta porque yo estoy atendiendo el dolor intacto de la zona lo mismo con la luz con el teléfono cualquier elemento que sufrimiento yo necesito saber cuáles son las cosas que sufren en república dominicana cuáles son los dolores que pasan los ingenieros la audiencia para a través de eso hacer un producto con una garantía y cobrar más caro y me la pagan y me la pagan porque están recibiendo la garantía del dolor que no pueden resolver día a día como lo de Vanita me entendió eso es y aquí la guerra que uno tiene es que nos buscan a uno y quieren que tú le brindes ese servicio para hacer tanta la demanda y a veces pagarlo hasta más barato porque es por cantidad y volumen pero ahí también que bueno que lo mencionó ahí también hay un error de nosotros eso es muy bueno que lo mencionó mire cada vez que entra un cliente por esa puerta mi propuesta o mi razón de ser lo que le ofrezco es en función al cáncer vamos a poner un ejemplo cuando yo voy a una tienda de celulares eso es un concepto muy en internet mucho material de eso este yo voy a llegar a arreglar el iPhone cuando yo entro lo primero que me dicen no el arreglo que cuesta son mil pesos y dura cinco días no él me tenía que decir mira hay un arreglo que cuesta cinco días y que son mil pesos pero hay un arreglo VIP que yo paro la oficina entera para que te resuelvan eso en 30 minutos pero no te cobras cinco cinco mil si una persona como yo que el trabajo que un negocio de tres millones de pesos se le puede parar porque no está comunicado arreglámelo ya para mí toma los cinco mil pero no me dan un precio la tienda como un pasivo y pierden y pierden ellos la oportunidad de ganarse tal vez en media hora porque no me escrutaron no me escrutaron que es escrutar primero que es lo que tú sufres yo entro en una tienda de zapatos calderón venga que tengo este zapato azul verde amarillo cuatro horas diciéndome cómo son los zapatos y le digo yo pero yo no quiero un zapato de hombre no yo quiero un zapato de paz mujer ah no pero ya perdieron el tiempo si del principio me pregunta no sé el marco puede entender cuál es el sufrimiento de ellos cuáles son las cosas que la quejan le puede hacer más fácil a que ellos cobren a que usted cobre tres veces más y que le paguen los cinco mil contentos porque nunca el problema fue el dinero el problema el medio el medio es un dinero para encontrar el valor el problema que el valor que estamos ofreciendo no es el adecuado porque no lo hemos escuchado a ellos y parte de lo que ha pasado a mí del egoísmo es que yo me escuchaba yo solo lo que yo creo que es como debe de ser como no déjame escucharte a ti porque en la medida que te escucho muy bien que escucho a marco allí muy bien pues te puedo ayudar 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 significa marco y este concepto es me costó todavía me cuesta mucho y soy muy egoísta significa que marcos pueda lograr el objetivo independientemente que en el camino el trabajo no lo haga Calderón a ese nivel debe ser ayuda este edificio no se va a hacer lo que vamos a hacer y que va a pasar que este edificio no va para Calderón pero va a ayudar a marco entonces así debe ser marco con su cliente porque llega un punto que ayudando a los otros así las cosas florecen cuatro veces más si yo cuando voy a a estructurar el segundo sistema vamos vamos para el segundo ahora ya estoy comunicando el valor en el segundo sistema esta gente que van a comenzar aquí vamos a comenzar a hablar y tiene que haber una persona que esté siempre atenta al celular que no puede ser marco vamos a comenzar por ahí esa está 24 horas en el teléfono solamente atendiendo todo el que llega porque cuando hablo de Panamá y escribo aquí una gente que está comenzando seguidores y yo tengo un minuto de silencio de comunicación ya no esa gente no existe hola aquí estamos llámame porque el negocio es en caliente si no que mañana que pasado yo en la oficina sufrimos mucho por eso porque llaman mucho y la mayoría están fuera en horas que son Suiza, Inglaterra, Dominicana que están allá pero llaman media noche como hago entonces ya vamos a vender este año para contratar a una gente en tres tiempos a poder decir para entender porque el espacio de silencio quiebra a un cliente pone en duda abre una incertidumbre no me deja avanzar ahora si yo llamo a Marco ahora ahora yo estoy en una obra allá en España Marco ahora yo necesito que tú me mandes tanta pieza de mármol cien piezas ahora pues ahora mismo se hizo un negocio y te la coloco en España está allá en el barco un día es por tal otra geografía es lo que agranda el negocio hay otra cosa que aparte agranda el negocio la primera es nuevas geografías verdad quien me dice cuál es la segunda que agranda el negocio porque el edificio no que me gana el negocio el edificio me gana a mi si el edificio va pero va a salir el resultado del dinero de ellos ese edificio entre comillas ese ego es bueno el ego no es malo Marco el ego no es malo mire a veces también es válido decir Calderón yo siempre he soñado tener mi edificio y para qué trabajamos y para qué hacemos tanto palanca y tanto para tenerlo y si eso me da la vida pues bien bendito sea Dios porque eso es lo que yo siempre he querido lo que no puedo yo dejar que pase es que no decapitalicemos un edificio y que el potencial que tenga Marco para poder exportar otras geografías se caiga porque gasté todo en algo que debió de ir más para adelante eso es lo que no puede pasar o sea yo a un niño le puedo llegar a un Ferrari de 8 años y si le doy la llave se mató cuando se lo voy a dar a los 18 es diferente entonces Marco que ha venido de abajo subiendo que ya se han visto los resultados que ya se ha probado que tiene un talento que yo lo puedo leer un diamante es el momento de pisar el acelerador a fondo porque ya lo que Marco dice hace como piensa ahí están los números y si con Marco con nada ha llegado con un apalancamiento como el que estamos haciendo ahora no va a llegar ustedes no saben que nosotros somos más valorados fuera de nuestras hijas que aquí o sea si para un dominicano bueno Marco le hace sentido le compra imagínense nosotros pintado como el extranjero afuera que es lo que me pasa a mí entonces eso es lo que debía de pasar ahora ok otra geografía la otra palanca que tiene que poner aquí que Marco tiene que dividir un sistema de venta como venden o sea cuando llega un cliente referido háblame un poquito como es el proceso cuando el cliente básicamente es teléfono pero cuando suena el teléfono ¿quién es que llaman? a Marco Valera ahí que está el tema y cuando Marco lo atiende ¿cómo es? bueno lo primero que yo le pregunto es ellos me dicen a mí claro si mira me recomendó fulano de tal eso bueno y yo quisiera que usted pasara por mi apartamento casa y quiero que usted me cotice porque me dieron muy buenas referencias de usted y quiero que usted venga bueno no hay problema vamos a hacerle la visita lo más grande posible usted me dice el tiempo y por allá pasamos puede ser la mañana o la tarde y yo a veces le digo hasta por anticipación ¿se puede pasar hoy en la tarde? y me dicen no vamos a hacerlo tal día ese día van y no hay problema ese día entonces estamos allá allá nos conocemos hablamos yo lo escucho le pregunto la idea más o menos de que es lo que ellos andan buscando mayormente lo que andan buscando es el tono del material para a veces darle la armonía a la cocina o al baño si y ahí nosotros empezamos interactual y yo le doy a veces ellos entran con una idea y empezamos nos empezamos a comunicar y después ellos me dicen pero la tuya me parece mejor claro y es por el nivel de 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 conocimiento y no es que lo sé todo son experiencias son pequeñeces y mayormente más experiencias que otras cosas que conocimiento y ellos interactúan hacemos una química que ellos se reflejan y me dicen mira cotízame y vamos a hacer el trabajo dejamos una pausa ahí hay un concepto que se llama levantar la voz expositiva muy importante si yo ahora mismo miro para el cielo me quedo mirando la luna que van a ser ustedes ah pero ah pero ah pero y si mira ah pero y eso levantar la voz expositiva cuando la gente llama a Marco y se expresa de esa manera de Marco y le dice mira me refirieron y hacen esa química y hacen esas cosas esas voces positivas yo tengo que levantarla el otro se tiene que enterar el mundo de cómo fluye Marco con la gente porque si todos dicen que por ahí pues entonces más fácil yo tener de confianza a Marco si los 50 clientes que han dicho gracias Marco felicidades me gusta tu forma vamos a depositarte vamos a arrancar y al final esa química tuviera grabada que es un material de valor que estoy haciendo detrás ayudando a los otros a bajar el nivel de incertidumbre porque no conozco a Marco esas voces positivas me ayudan a mí a yo bajar el nivel de incertidumbre a sentirme más seguro y si me siento seguro pues camino la incertidumbre se maneja así hay una cosa que es el tiempo y hay otra cosa que es el miedo cuando yo llego donde Marco aquí yo tengo un miedo a que Marco me engañe eso es lo que pasa no lo conozco nadie me ha dado referencia yo vi la publicidad por ahí pero tengo miedo a que Marco me engañe la forma de bajar este miedo de bajarlo de un miedo total a una certeza total es a través del tiempo en el tiempo que es este yo aquí veo un video de Marco ayudando al otro después veo otro video de Marco ah pero ellos van a Panamá aquí después veo un video de Marco levantando la pose positiva un cliente hablándome y después otro video de Marco con el trabajo ya hecho que me está diciendo que a través de eso el vaso conceptualmente es un vaso el vaso del miedo va bajando y se convierte en certeza total y en este punto yo llamo a Marco y compro lo que él me diga me entendieron porque estoy bajando la incertidumbre en un vasito si es un vaso de agua cada vez que yo echo una gotica y veo gente que habla con Marco que hay química que eso ya la gotica se va llenando después veo otra gotica que Marco ayudando en un video como debe hacer para que no queden tarde para la buena terminación para los tonos asesorando consejando otra gotica después veo otro un trabajo realizado de Marco otra gotica y después veo que van a Panamá llega un punto que el vaso se derrama y en ese punto la venta ya segura porque bajé el del miedo a la certeza total le bajé la incertidumbre entonces la comunicación cuando Marco la hace una a una de persona a persona que usted me dice que me llaman y yo voy es de una a una es lenta ¿cuánta gente más enterada de eso que pasó? nadie entonces yo tengo que coger esta comunicación y meterle un acelerador a fondo y es que en vez de verla una persona le vamos a ver a que la lleven a que la vean doscientas mil personas llegan los clientes seguro si funciona con uno funciona con entonces que es lo que va a pasar con estas doscientas mil personas que va a bajar un proceso y vamos a ir al proceso 2 que a Marco el esposo de Juana yo vi un video de Calderón hablando ahí y él como que habla bonito y la razón por la que yo estoy aquí hoy es vamos a ver si Calderón sabe un chingo no es otra entonces la primera la primera escalón es que tiene que haber un acercamiento pero ya ya el algoritmo ayudó a comunicar el mensaje ayuda entonces ahí vienen con Marco se sientan con Marco pero cuando sube el teléfono que ahora está sonando en cierta cantidad por ahí hay un punto que eso no va a parar de sonar porque en la medida que echamos más gasolina aquí esto no para de sonar mientras que todos los días graban un video y un video y no para de sonar entonces tiene que haber una segunda persona que es la que atiende el teléfono que puede ser Juana o quien sea alguien que no es que sepa técnicamente del tema sino que sea que muy humano porque muchas veces nosotros como clientes en nuestra casa estamos llenos de problemas situaciones de atraso en la obra lo que sea y cuando llamamos a un cliente llamamos a una empresa como esta vomitamos todo lo que tenemos detrás y la persona que me está escuchando no puede cogerse eso personal tiene que ser muy humana muy suave muy dócil que demuestre el amor al que de escucharnos aunque uno vaya con una actitud y esa gente que es muy humana muy humilde me roba el corazón y yo quiero trabajar por eso los clientes que son muy acelerados son los mejores clientes porque esos clientes que son muy acelerados que siempre están con una situación con un drama con una carota normalmente ¿qué pasa? los rebotan en todas las empresas por su actitud y cuando en una empresa como la de Marco muy humana muy en la ayuda que no se coge a esa persona que le busca la vuelta pues la abraza y paga más porque cuando tiene otra se mueve un monopolio en el tema de servicio esto es una empresa de servicio sí entonces ¿qué pasa? ahí estas personas van a categorizar de estas doscientas personas que entraron van a salir veinte que son los clientes que van a operar y en el paso tres aquí edificio estructura oficinas comerciales todos pero voy a meter edificio oficina estructura es cuando la cantidad de gente la cantidad de clientes que tengo que atender la producción que tengo en mi espacio no me la da el cliente no se va a convencer por una oficina vuelvo y lo repito el cliente no se va a convencer por una gran oficina vuelvo y lo repetí el cliente no se va a convencer por una gran oficina ¿qué convence al cliente? ¿quién me dice? la calidad humana ese es una ¿qué más Juana? ¿qué convence a un cliente? ¿qué enamora? la referencia claro ese otra ¿y qué más enamora de un cliente? hay una cosita que es la mágica que quiero lo estoy empujando para que me la digan tengo buenas referencias tengo buena calidad humana pero dentro de la receta ¿cuál es la que más? ¿por qué las grandes empresas han llegado tan lejos? tienen una sola palabra eso la garantía yo compro en Amazon no me atiende nadie hablo con una máquina pero en mi subconsciente yo estoy tan tranquilo que sé que si me mandan lo que no es me van a dejar el producto y me van a mandar otro mejor de la A a la Z de la A a la Z y por eso yo compro en Amazon aunque alguna cosa me salga un poquito más cara porque has construido una ¿y qué es la garantía? la garantía es la ausencia del fallo es el valor total que tengo no me desaparezco nunca siempre estoy ahí siempre te respondo siempre te cumplo a tiempo siempre estoy en la mejor calidad y si no te gusta no te fallas te lo debas y te hago otro y lo pago yo hay clientes que yo le digo yo te voy a hacer un trabajo y si a usted no le gusta la instalación y la producción el material no porque yo te decidió lo que usted quiso yo agarro sencillamente le devuelvo su 60% de avance me llevo el material y simplemente eso ya pero por y se ríen yo sé que no vamos a llegar ahí nunca vamos a llegar ahí pero del otro lado del cliente a veces uno dice no voy a decir esto porque el cliente se va a aprovechar no se aprovecha ¿cuánta gente se ha aprovechado de Amazon? son pobres la garantía es lo que el otro nos queda en las obras de mayor tamaño que no estamos hablando de un tope sino de un proyecto de 200 millones de pesos ¿cuál es el problema? ah que hay que firmar tres seguros una fianza de fiel cumplimiento para la construcción eso quiere decir que si la persona se desaparece si se cogió lo cuarto por ahí la fianza se va a ejecutar la aseguradora le va a pagar al dueño su dinero y la fianza la aseguradora va a caerle atrás al ingeniero que se desapareció y va a embargar y va a recuperar dinero como sea pero la fianza de fiel cumplimiento es la garantía de que yo me muero o no este edificio se va a hacer o te devuelven tu dinero el seguro es el seguro del su... que es cualquier cosa que pase si estamos en un edificio aquí y se derrama un material de concreto y mancha 10 vehículos allá ese gasto de desaboyar los 10 vehículos es pintado lo cubre el seguro yo tengo garantía de todo y también de cualquier riesgo laboral se cortan cualquier seguro también la garantía es algo que tenemos que comunicar de diferentes formas porque es lo escaso que tiene el mercado entonces copiando a los gringos nosotros vamos para arriba entonces el último punto que también rompe y ya con eso voy a cerrar el tema de porque un cliente quiere trabajar con con marco cuál es seguridad y garantía la seguridad ya yo lo doy ya yo lo... ya dijimos garantía que habla el otro era la persona cual el otro persona la humildad eso pero hay otro si esos son de los dos de que están aquí hay uno que además lo tengo yo que es el o sea que la mamá tiene marco que es lo... en mi paquete de ofertas todos ofrecen el material o yo ofrezco algo adicional que no... el servicio ya yo lo doy por entendido yo lo doy por entendido servicio la calidad y la garantía ya yo la doy por entendido hay algo dentro de mi valor que solamente lo da marcos si yo ofrezco garantía la competencia me puede copiar la garantía si o no si yo ofrezco una persona la competencia me puede ofertar una persona pero hay cosas aquí donde yo voy a monopolizar el mercado que lo dije al principio que son las geografías si yo soy el único vendagón en el desierto yo pongo el precio que yo quiera porque con quién me comparan entonces cuáles son las geografías en latinoamérica habla hispana donde yo tengo que pisar en ecuador hay de todo o en ecuador lo piden de perú y en colombia y en brasil y será que aquí abajo primero en las islas chiquitas en las islas porque las islas porque el acceso es más difícil si yo cojo un material que se fabrica en méxico lo puedo llevar en camión hasta venezuela a colombia pero en las islas es más incómodo que es lo que nadie quiere pisar entonces el trabajo de cómo de aquí yo me llevo esto para acá a las islas te viene a Tobago Santilla Puerto Rico Calderón te viene a Tobago es un desierto en Panamá es un desierto entonces el trabajo de ustedes es ver esto la geografía y comunicaste a dos cosas y comencé a cambiar de cliente porque un cliente que está en Puerto Rico una persona un boricua un RD y un PR ¿verdad? aquí el suelo mínimo ¿cuánto es? ah, Calderón 14 mil pesos y en Puerto Rico en dólares posiblemente tres veces más tres de aquí más ¿a quién le vendo? a Puerto Rico entonces el nivel de consumismo que tiene esta gente cuatro veces más que yo entonces cómo yo me estoy aquí despeinando tratando de convencer a un cliente pero mejor me voy ya ayer pero ayer ah, no, Calderón no hemos cogido un avión este es el momento de comenzar a coger aviones no va a ser difícil este es el momento de hacer crecer la marca y lo que va a pasar como mismo pasó Amazon reportó utilidad cero durante 19 años ¿sabe qué significa eso? que todo el dinero que ganaban ustedes hacen operaciones ¿verdad? vamos a verlo así vamos a ver un diagrama de GAN de la parte financiera de barco ah, Calderón el diagrama de GAN es así en el paso uno el cliente paga un depósito ¿verdad? se hace el trabajo la operación y vuelve y se cobra este lo perdemos porque aquí ya estamos materiales y este queda limpio con este dinero que entró limpio ¿qué hacemos con el dinero? se maneja para para el gasto de la compañía ¿qué gasto son esas compañías? puede ser en el tipo operacional de los herramientas que todavía herramientas herramientas tanto sea polidora mantenimiento de montacarga los los materiales gastables ¿qué más? servicios ¿qué servicios? puede ser luz agua ¿qué más? tenemos también los pagos de los nóminas de los colaboradores eso es ahí que se va el dinero sí entonces hay que quitar el problema porque ¿qué pasa? Marcos estas tres son cosas que se están gastando a nivel de operaciones ¿cuánto me cuesta a Marcos conseguir un cliente? ¿cuánto es el costo de adquisición del cliente? o sea ¿cuánto le? si viene un cliente nuevo aquí ¿cuánto le costó a Marcos otra vez? ah no no me costó nada porque fue una referencia que me trajo ¿verdad? o sea que en los gastos de publicidad en los gastos de captación estamos gastando ¿qué? cero cero entonces si yo gastando cero en el caca cero tengo un cliente estos gastos yo voy a ver cómo lo convierto a pasivo y le meto aquí el 90% de mi utilidad y me quedo yo con un día con mi paquete un tiempo ¿qué quiere decir eso? que las empresas cuando están pequeñas se van a manejar así al principio que va despegando un avión ¿cómo es? mucho esfuerzo entonces el dinero que entró a Marcos el dinero que quedó limpio la utilidad lo que uno se va a beber para que me entiendan ese dinero lo primero que va a pasar que va a bajar un proceso así todo el dinero se va a meter en adquisición de cliente el 90% de la utilidad es adquisición de cliente caca porque lo que quiero es que la empresa crezca en la medida en la medida que la empresa va creciendo con el tiempo que ya tenemos edificios que ya tenemos clientes que ya tenemos por lo menos más de 50 empleados que ya vamos creciendo ese porcentaje vamos a meternos un 90% en adquisición de cliente y 10% para nosotros sobrevivir en la medida que va pasando el tiempo que los clientes suben este porcentaje va bajando gasto menos menos en adquisición porque tengo demasiada gente ahora el avión lo que está es despegar y despegar y que el dinero no se vaya en cosas operativas y no en crecer la compañía lo que pasa que no nos enseñan como crecer una compañía para nosotros crecer una compañía de un edificio es una batalla el crecimiento de una compañía porque a uno lo crían es prácticamente para nacer criar y producir morir entonces en la escuela le dicen a uno de lo que pasa el faja de estudiar y hacer un buen empleado simplemente nosotros no nos dicen cómo criar ya uno después de cierto tiempo el nivel de conciencia y a veces el mismo el mismo deseo de emprender empuja innato que uno nace con eso es que pone a uno a ir conociendo cosas nuevas y ir educándose de forma autónoma autónoma y después que uno va buscando más asesoría cuando uno quiere desarrollar pero la educación que le dan a uno es prácticamente muy básica claro muy básica y eso es lo que tiene regularmente el mundo así que nada más es un alto consumo y muy poca gente quiere desarrollar algo personal y si lo quieren hacer tienen demasiada limitante personal y emocional claro porque no no nos educan para ser emprendedor sino para ser empleado entonces el emprendedor que quiere avanzar tiene el subconsciente ese tres cuartos de empleados pero uno está luchando para ir trochando camino para salir de eso para salir de eso y lo vamos a lograr ya lo lograron ya lo lograron no se trata de llegar rápido no es el que más aguanta en el camino la única cosa que nos va a poner del otro lado es que si yo a ustedes les regalo Juan hoy un millón de pesos para que crezca en la compañía uno dice y que vamos a hacer con ese millón no es la dirección clara uno no sabe que va a gastar ese millón y comienza a gastar el millón en la dirección incorrecta entonces ahora vamos vamos a comenzar ahora ya me he entendido ni ver ni hablar vamos a ver vamos al grano ya específico vamos a comenzar con un millón de pesos ok este millón de pesos lo voy a bajar un proceso por poner un número no quiere decir ya ustedes en su finanza lo van a encuadrar y lo van a dividir en cuatro etapas y vamos a poner rango de tres meses seis y un año meta cortica entonces el dinero se va a gastar en el lo primero se va a contratar una persona para que grabe todo lo que se está haciendo todo él solamente va a grabar a grabar a grabar a grabar a grabar como sean a grabar bien eso quiere decir comprar cámara no celulares comprar micrófono comprar equipo para que eso pase esa persona después que graba el diamantico ya tiene un diamante va a producir una pieza diaria y en esa pieza siempre tiene que estar una cara aunque sea nosotros trabajando que es marco habla ah calderón no me gusta la cámara va a tener que perder el pie de la cámara y así como marco habla conmigo también y se ve tan humano y es tan real eso mismo yo quiero que lo comunique aquí entonces esa pieza que se grabó diaria se va a pasar al paso 2 que otra persona que va a estar en oficina que va a coger esas piezas la va a editar la va a cortar la va a separar el vídeo y lo va a subir a las redes y le va a poner publicidad instagram facebook la va a poner rodar a una audiencia específica que van a ser los ingenieros civiles de aquí y de latinoamérica pero vamos a comenzar con lo de aquí está más cerca ok vamos a comenzar adueñando de aquí principalmente en los pueblos porque si nos vamos a escasez en los pueblos hay más escasez que aquí a los pueblos entonces esa persona 2 donde este millón se va a comenzar a repartir esta gente va a estar por sueldo esta misma persona que está editando los vídeos que está haciendo el vídeo todo el día incluyendo las redes se va dando cuenta cómo responde la comunicación y también va a coger el teléfono a escribir a hablar para que el espacio de comunicación sea breve ni aquí ni aquí interviene marco todavía no entonces luego que pase esto en 3 meses ok a estos números de redes le van a poner un teléfono nuevo no ese para que ustedes se puedan dar cuenta los clientes que vienen por inercia por recomendación o los clientes que fue por este fenómeno de producir vídeo diario de comunicar y de comentar se van dando cuenta entonces el tercer paso automáticamente pasa eso que a la vez van a comenzar a analizar nuevos paquetes no un servicio no no una solución completa uno y este paquete que yo voy a comenzar a hacer va a ser igual a todas las debilidades que ya tiene el mercado cuando yo entro al B&B y veo un apartamento de que se queja la gente de ese apartamento no tenía agua no tenía piso la del UFO falló el internet no sirve esas 10 quejas yo la cojo la absorbo y la potencia un paquete que tiene todo lo contrario la solución a todos y con garantía y este paquete el paquete le voy a poner más caro ustedes tienen que ser más caros de lo que ya son para comenzar por ahí porque si yo estoy ofreciendo realmente la cura al cáncer de lo que ellos me escriben todos los días no van a tener problema de pagar doble porque le voy a meter la cura al cáncer y una garantía de AA a la Z el doble de peso ahí mismo pero los paquetes aquí tienen que ser escalados si pasa una muchacha por ahí por el frente de la calle y yo no la conozco yo no puedo venir saca un anillo cállate conmigo y este loco la estoy trabajando en frío que tengo que hacer la voy conociendo la voy conociendo ella va bajando el nivel de incertidumbre me compra por eso el primer paquete que tienen ustedes aquí en una escalera de valor es muy sencillito a una paloma que está allá le da miedo acercarse a mí ¿qué tío? yo tiro un maíz de allá gratis maíz después de hacer cuchillo otro maicito y así la voy sacando por eso los paquetes tienen que ser escalables que es lo más sencillo que puedo ofrecer que una visita asesoría de yo ir asesorarte de a tu unidad del mal hasta gratis gratis por el momento yo hice mucha gratis muchísima gratis porque que lo bueno de hacer una visita de asesoría escuchan la voz del mercado ¿cuáles son problemas que tienen? ¿qué sufren? ¿dónde hay escasez? por eso ese primer acercamiento tiene que ser así que ustedes pierdan en este tema de visita asesoría es más lo que yo pierdo que lo que yo pero es lo que estoy sembrando ahora ¿sabes? entonces en esa siembra es un paquete gratis y ahí pasan un paquete de dos por ejemplo alguien más ¿cómo lo hacen los dentistas? ¡ah! tenemos limpieza gratis ¡ah! limpieza gratis vamos para allá y vámonos limpian cuando nos están limpiando mira llevo una carie ahí yo creo que ya tú ustedes han visto los videos yo creo que ya ustedes ¡ah! pues házme la carie mira yo creo que ya tú usted a nivel después de la carie que pagó la carie a nivel de ortodoncia ¡ah! pues házme la ortodoncia lo brazen después lo va y dice mira tu mamá también y ahí de un cliente lo van llevando más para arriba pero todo comenzó por un enganche gratis porque en lo que los videos van van haciendo su trabajo también acercarme a su trabajo por eso yo necesito que Marco se salga de la operación yo sé que ustedes están afuera de la operación que la operación la haga un tercero lo operativo a Marco además sale en el video explicando ayudando cómo es que están montando eso y por qué lo están haciendo así entonces decía así estos paquetes de asesoría van a ir escalonados no es un precio para todo sino un chiquito un grande un grande en función no es mi gusto sino al gusto de ellos todo esto está grabado es para que lo oigan varias veces porque yo sé que hay mucha información ya luego de ahí que comienzan a cobrar la escalera de valor aquí se van a ir a otra geografía lo que le expliqué y van a aprender de logística y de transporte porque van a tener que aprender a vender en el desierto luego de aquí al año nos vamos a ver en un año hacemos un edificio en un año pero tienen que gastar de uno a dos en esto no es que va a salir de su bolsillo es que se van a poner un impuesto ustedes mismos si entraron 100 pesos y se pagaron se pagó la oficina 30 de oficina y se pagaron los gatos de aquí de empleados nómina 10 y le quedaron limpios 50 a ustedes para su bolsillo para gastarlo con esos 50 no vamos a comprar caso nuevo ni vamos a comprar ropa nueva ni vamos a ayudar fula nada de esos 50 yo voy a coger el 90% y lo voy a meter en esto y el 10% para comer paquete un tiempo para que me entiendan entonces lo que va a estar pasando es que cada vez al negocio le están echando mucha agua aquí y este espacio 1 lo que le está trayendo es más clientes y este espacio 2 lo está atendiendo el cliente y este espacio 3 está mejorando la propuesta de valor este espacio otra geografía crecen, 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 crecen se van a un punto que van hasta lo que han hecho en qué tiempo tienen cinco años lo van a hacer un año porque están apalancando lo que pasa es que ahora mismo un cliente llega porque Marco lo atiende tiene que coger para allá hablar de uno a uno y cuántos clientes pueden atender a Marco en un día 3 o 4 cuánto fue que hizo el último video Tito 2.4 millones no es echándole tierra que estoy no es eso no es eso es crudo porque lo que pasa es que publicamos un video Tito y cogió 2.4 millones de 2.4 millones la mayoría espuma que es lo único que va a quedar supongamos que no ni siquiera el 1% que los clientes sean el 0.1% ¿cuántos clientes hay en ese 2.4 millones? muchísimo pero no me robó la vida porque si yo pongo a Marco de uno en uno a 2.4 millones se va a desangrar y mucho de eso entonces hay un concepto que se llama prospectar que no está mal no estoy en compra ahora yo conocía a Marco me gustó el tope ya yo sé que cuando estoy en esa fase el año que viene que va a ser la casa de mi mamá voy a llamar a Marco para que me haga los topes normal como dicen muchos clientes eso es pero el video el TikTok este video que el TikTok es lo que está haciendo la profesión ya cuando llegan aquí ese 1% que llega aquí de 2.4 millones 1% que llegó aquí es comprar y ahí es donde Marco entra porque entonces si no Marco se va a desgastar hablando y hablando de la gente no no era Marco habla el video prospecta la muchacha prospecto también ahora y ya Marco va a visitar y asesorar a cerrar ahora mismo como fue conmigo que pasó antes que tanto contenido de ayuda claro y eso lo primero fue digital digital fue digital esas recomendaciones igual que en el TikTok 2.4 millones que lo vieron de ahí nada fijan quizás yo en esa vez el 1% que llamé que fui decidido a comprar cualquiera cree que lo que impulsó a Marco a consumir fue el video no fue todo el problema que tenía antes que me proyecté en todo que yo lo que estoy consumiendo en lo que usted publica claro porque si Marco viene de aquí atrás con cantidad de problemas que tiene hace rato por resolverlo de emprender de saber todo ese problema de que veo un video y el video la solución a todo esto claro que quiero entonces eso es lo que tiene que pasar los ingenieros que llegan a Marco a comprar esto es porque ya han visto tantos problemas con otros que le han quedado mal y cuando ven un video de Marco Marco está hablando de por qué esta gente queda mal por qué y cómo se debe de solucionar lógicamente le digo que es tan grande que hay ingenieros que duran por llamarme cinco o seis meses hasta un año y me dicen Marco te estoy llamando porque volví a conseguir otro trabajo no fue porque te solté en banda en términos de lo coloquial claro en el único que yo y me llega a la mente desde que tengo un trabajo de eso es a ti eso eso Marco es lo más valioso que hay como me pasó ahorita el cliente me llama como a las siete de la mañana y me dice como tú estás Marco todo bajo control gracias a Dios oye tengo un 911 y el único que me ha resuelto todo ese 911 con calidad y puntualidad eres tú te voy a mandar la medida búscame el material mándame la cotización y vamos a hacerlo que yo sé que con el único yo puedo resolver eso contigo y yo no hay problema desde que tengo un tiempecito le mando la cotización hoy para que usted proyecte el avance y le damos para allá de una vez eso tiene que estar puesto antes del 22 antes del 22 está listo Marco bendiciones me manda eso te da la transferencia y dale para allá ahí te dijo una palabra clave que se me olvidó pasadito usted dijo te hago la transferencia eso que usted ha dicho Marco hace la gran diferencia mire usted dice él lo llama le dice con el único que yo y con el único que que está haciendo está levantando la voz positiva si eso ese chin aunque sea por teléfono aunque sea grabándolo ahí mismo Laura con usted en speaker usted hablando por teléfono ese chin lo sube en una historia que dice el otro inclusive yo lo puedo llamar en vivo si le dígame cuál es el hombre que le resuelve todos sus problemas ellos lo van a ayudar porque por agradecimiento se lo van a decir una gente está agradecida no tiene un problema en decirlo delante de quien sea porque ha encontrado una joya el problema es que esa joya ahora mismo está incondida aquí en esta cuarta pared y con respecto a esos videos que pasa que el mismo algoritmo dependiendo de lo que tú busques a diario te va dando claro claro si tú tienes tu video ahí esa persona que está con su cáncer ay yo vivo en una casa y me gustaría hacer cualquier remodelación escribe una palabra y ya el mismo sistema se encarga de trabajar por ustedes pero el tema de que el algoritmo respeta la reputación o sea una gente que hable hoy de ese tema mañana también pasado también tras pasado también 1,2,3,30 días 40 días 60 días,80 días 100 días 6 meses un año del mismo tema todos los días nerviosamente que es el algoritmo no la opinión de este pesa más que cualquier 5 que grabó un video hoy y no volvió entonces que hace el algoritmo el trabajo del algoritmo es poder presentarle a esa que sufre el mejor valor y que hace saca mal con el montón por eso en esos primeros 3 meses yo no espero que el algoritmo avance porque todavía el algoritmo no me está conociendo lo que en esos primeros meses yo no puedo fallar un día a día entregar la diferencia la disciplina la constancia esa constancia la disciplina porque yo lloraba por trabajo uno o dos años y yo dije yo lo voy a lograr porque yo sé que que yo tengo una pasión claro y yo le voy a dar soluciones a los clientes que ellos yo quisiera captar la cámara así mismo eso es lo que usted está diciendo agarrarlo porque a veces hoy en esta conversación uno está en un momento emocional este va a ser antes y el después ahora pero cuando yo tengo conciencia de poder absorber esa parte humana uff mira hay personas que en realidad no vamos a lo que es lo material yo estoy claro que yo voy a cobrar yo estoy claro que que tú me vas a pagar el servicio eso a mí ni siquiera preocupa me preocupa ya es que yo sé que lo que tú andas buscando si yo no lo sé yo voy a buscar más informaciones para adelante para darte a ti la solución la más fatiga la más conveniente no a favor mío porque a veces hay clientes que piden un material tan caro que no le a veces que no le da que no le combina con lo que quiere o a veces quieren hacer una inversión hasta un apartamento para alquilar y quieren poner un material que no es compatible para ellos ponerlo porque se lo van a desbaratar yo le digo a tu no te conviene líder claro vamos con un material más económico no me quiero ganar tu dinero sabiendo que en cierto tiempo tú me vas a llamar va a perder tu dinero y no va a valer la pena vamos con un material económico asequible lo que tú quieras alquilar y yo me siento más conforme haciéndote eso que ganándome dos o tres pesos más de ti ese es un vídeo así mismo es porque de este lado el ingeniero que lo que quiere no es el material lo que quiere ese apartamento es ponerlo a rentar en la medida que Marco me ayuda a bajar el costo del apartamento me está echando dinero en el bolsillo y eso es un vídeo ya y no es viéndome yo como que que no quiero que me interesa ganármelo me ha ganado el que llega por la añadidura porque que las cosas florecen por otro lado ese eso eso si hay dos personas caminando por la calle una de un lado y otra de otro y hay una que mientras va caminando va echando dinero para atrás para el piso que lo deja en el piso y hay otra que no a cual la gente va a seguir hay que lo está soltando pero así mismo uno si uno va caminando en su empresa que va a caminar va soltando ideas y ayudando y ayudando y ayudando para que el otro reciba quienes van a tener la gente atrás y a ese siempre nunca le da falta nada se va a crear una gran empresa una gran norma entonces eso ahora con la transferencia que iba a decir ahorita el hilo conductor debe ser una prioridad en la empresa yo tengo que tener todos los medios de pago nacionales e internacionales todos porque cuando yo estoy con todo en mi cama a la 10 de la noche yo me mando que así fue para mandarle a Marco entonces que está pasando que Marco tiene tanto medio para yo poder pagarle que da seguridad que da seguridad pero lo más que da es comodidad porque si yo siempre me mando en el Fargo o en el Banco of America o tengo mi cuenta en dólares no se ve ahora si yo cuando te voy a depositar no da más en pesos y da más en la cuenta de todos los medios de comunicación porque va tan caliente o sea como yo ya yo decidí llamar a Marco que ya me vio me dio una referencia que vi un trabajo que hicieron que vi un video que vi esto yo estoy decidido a pagar y mismo no que yo te voy a avisar que vamos a ver si mañana no 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 aquí está en la cuenta de afro y ni siquiera tuve que hablar con usted directamente eso es lo que tiene que pasar porque él sabe que lo que pasa Marco yo necesito en su empresa para que esto crezca es primero generarle tiempo de espacio para poder pensar pero si Marco está en las operaciones en los clientes en los obreros en el almacén no Marco no 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 es tiempo la mitad del día tiene que estar Marco solamente solamente es así el tiempo de Marco la primera mitad del tiempo o sea dígase vamos a poner una hora de 8 a 12 Marco solamente está entre cosas en operaciones y en clientes pero no en operaciones haciéndola enseñando a mi nueva gente hace porque Marco siempre tiene gente operando y gente que están en banca que banca si yo estoy proyectando en este nuevo año 2023 duplicar el ingreso de clientes o sea no que tengamos 100 que tengamos 300 antes de que esos pases tengo que estar entrenando banca aunque si la empresa pequeña no tiene genio abajo no tienen talento abajo como va a crecer ahora con la empresa de grandotota que importa que uno o tres metan la pata es inmensa como un manote pero cuando es chiquitico tengo que tener puro talento abajo entonces el talento no está en la esquina yo tengo que escrutar 100 200 gente y sacarlo con pinza este es el hombre mío de terminación porque estoy ofreciendo una garantía Marco entonces tengo que tener un tiempo para yo poder saber quiénes son los buenos tratarlo bien pagarle bien no solamente es robarme el talento del mercado sino también saber mantenerlo el talento pero luego de ahí en la segunda mitad del tiempo de Marco es simplemente prospectar ahí tenemos los viajes ahí tenemos los vídeos ahí tenemos los clientes nuevos la geografía y la visita de asesoría la mitad del día es solamente eso esto el cac la mitad del día eso y la otra mitad todo el problema si yo me paso el diente en operaciones hay una palanca que está mal ahí no no he sabido delegar ah que yo no puedo delegar eso calderón porque su mamá lo hace así yo sí pero usted tiene la sangre azul no es roja igual que tanto le estamos enseñando al otro y si esta persona que estoy enseñando no está captando lo quito y pongo uno que sepa más que yo en esa posición más que yo es que literalmente sepa más que yo porque estoy vendiendo que es una garantía que es la escasez que hay en el mercado entonces como yo me di cuenta que voy por el camino correcto correcto si yo en mi mesa la gente que son mis manos de derecha mis operadores mi gente yo soy más inteligente todito hay problemas yo tengo que ser el más bruto y ellos tienen que saber diez veces más que yo para que esto jale hay problemas serios verdad que sí hay problemas serios eso no es malo ya se dio cuenta tienen que saber más que yo para que cuando yo suerte algo ahí yo sepa que lo van a hacer mejor que yo que son ellos que me enseñan a mí pero no ponemos mano de obra y que por barato y tengo un niño que está encima de ellos y molestándome y alterándome y esa alteración será transmito a quien al cliente ustedes van a tomar su nómina y la van a escrutar y van a poner metas puntuales de lo que ustedes esperan de cada uno y van a tener un tema que se llama le dicen los gringos over communication todos los días mido tu trabajo y a los tres trae si no chao el problema que tenemos una manzana media podría y la tenemos como un osito que hay un sitio no que es bueno que entonces si lo saco y ahí 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 y lo que está en un hoyo la empresa o por su defecto medir a donde ellos son buenos y dejarlo en esa área exactamente también pero ahí marcos si lo voy a dejar en esa área sin cuantos plavos son 33 entonces ok su contratado entonces esos tres que son los que van a acompañar marco de por vida marco tiene que pasar en la cultura tienen que darse un concepto que se llama la conciencia compartida le hablo yo mucho de eso de la conciencia pero hay gentes hay personas todo dios nos dio un talento el trabajo de marco no es tratar de moldear a una persona yo no voy a cambiar nunca es encontrar ese que se parece a marco que es el trabajo que no estamos haciendo o sea que tiempo estamos dedicando a buscar nuevos talentos para que trabajen aquí ah no calderón nada yo he trabajado con esta gente toda mi vida estos tres me ayudan nos entendemos ya pero no le dedico un 25% el día a buscar otro nuevo que pasa cuando yo me robé una talla de parte de clave un 8 de la competencia me quedo con un diamante entendieron entonces no se trata de yo coger una camioneta y tratar de convertirla en un avión eso no va a pasar es sencillamente medirlo y quitar pero de cabeza tengo que buscar uno que sepa más que yo que lo manejan ellos está bien pero ya esa posición de yo quito a marco y pongo de cabeza un líder que lleve la operación operativa de lo que está aquí después un líder que lleve la operación operativa de la nueva geografía después todo el líder que lleve la operación del cac de grabar vídeo editar subir después todo el líder que lleve la venta y la contabilidad de los medios de pago y después otro día y en un año entonces ya vamos a tener un edificio dos pero tengo que poner una meta cortica ¿me entiendes? yo hablo mucho pero para que tengan idea tranquilo entonces el espacio ya voy a hablar del espacio en el espacio este yo necesito que la confianza de marco cuando un cliente me ve no venga tan solo por la boca mucha gente antes decía no porque uno tiene para crear confianza que anda en un jipetón de cinco millones de pesos no es por ahí al mercado lo único que le interesa es el valor al mercado lo único que le interesa es el valor al mercado lo único que le importa es el valor entonces ¿cuál es el valor que espera el mercado de marco? las garantías la calidad el servicio vende agua en el desierto en eso yo voy a comunicar en la medida que yo puedo mejorar la comunicación el hilo conductor no solo de boca sino del nivel visual me voy haciendo más fuerte y llega un punto que en las redes el número uno en las redes es marco en ese tema de entonces cuando yo soy el número uno en las redes pueden haber eso es como la guerra de David y Goliat David un chiquitico que iba sin fuerza avanzando veía este monstruo lleno de equipaje no podía ¿qué hizo? se quitó la armadura soltó todo y con una piedrita le dio en lo que el mundo pensaba que era lo menos importante que era la presencia en las redes le dio pum y tumbó un grande hoy pues hoy hay empresas que son inmensas que están cayendo alrededor de un influencer que está robando el mercado ¿por qué? porque se fue a otras geografías entonces mi lo que veo en ustedes ¿cómo me voy para afuera? a través de las redes muchos billetes entonces hay contratos netos secos esos son gente que están por sueldo fijo lo que están más para abajo puede estar por ajuste no necesito dar un sueldo esta gente que es ideal que sean jovencitos son un jovencito de 21 años que tengan ya ustedes repasan el video que tengan estas posiciones pues pueden acompañarnos en el camino por muchos años porque quiero que sean mis socios durante 20 años 30 años en la empresa aprendan desde chiquito así y después se puedan proyectar en cuanto a la oficina si vamos a necesitar oficina ok si vamos a necesitar espacio si vamos a necesitar esas cosas ok pero ya cuando los clientes que tenemos ahora va a rotar la puerta no por vender más no es por ahí la venta o sea cuánta gente tiene un edificio parado vacío no venden entonces cuando venían aquí ninguna gente que esté en Panamá va a venir para acá a buscar nada lo que quiere es la garantía y cómo se genera la garantía a que me mandaban una pieza chiquita y me cumplieron después me mandan dos después tres después cuatro después cinco usted ha ido a la oficina de Amazon y que usted busca comprando en Amazon dos a más grande usted ha ido a la oficina de Google y que usted busca comprando en Google ¿Gualibaba? ¿Quién sabe dónde está la oficina de Google? ¿Quién sabe dónde está la oficina de Google? ¿Dónde están? ¿Usted fue a mi oficina? solamente vi la ubicación porque estábamos aquí en República Dominicana y si fuera mentira que esa no es mi oficina compró como quiera porque porque no es ahí usted vio el carro en que anda usted vio el carro en que anda los dueños de no nada la nueva forma la nueva era tecnológica es la que dicen los otros de Marco por la entonces la gente por agradecimiento a Marco por todo lo que ayudaba a través de los videos de los contenidos de las eventas comenta hace review los videos los otros se levanta la voz positiva y lógicamente la gente confina pero lo que me gusta es la exportación entonces tiene que haber dos ramas Marco va a comenzar a entrenar a una gente aquí para que se encargue de todo el problema de aquí y Marco va a coger un pasaje un Juan chao a Panamá a eso mismo ah que no hemos oído van a aprender ahí llegan adquieren un Airbnb sé que en una semana vamos a comenzar a buscar a ver cómo lo hace el otro para yo también comenzar a hacerlo cómo es la logística porque es muy demasiado fácil y comenzaron estoy hablando de un departamento Panamá Puerto Rico solamente tengo que llegar allá y ver los procesos de la compañía dónde están las tiendas las tiendas cómo compran el celular el nuevo de allá un número de allá para que se queden con el pin de allá para cuando llamen a la gente piensen que ustedes están allá y van a estar allá porque después que eso pase cuadran con Panameño allá que le haga todo el movimiento porque al final es eso y ahí crece entonces esto va a comenzar a producir material para exportar y a producir como hizo Manote y a producir para acá y estandarizar el producto también porque el tema de la personalización me quita mucho tiempo o sea yo digo que vendemos si vendemos personalizados que es mucho tiempo es tedioso que hay que hacerlo porque eso lo que da variedad pero también tengo que tener otro producto que sea estándar mira tenemos todo de tanto por tanto tanto listo ya ven a buscarlo mándame 400 para un hotel Martinica y La Bahama Guánamo Perú Salvador los chiquitos no los países grandes los chiquiticos así que ánimo hay que ampliar es eso entonces vamos a poner cuatro tareas que no se van a quedar así y ya con esto voy a cerrar cuatro tareas quien me dice cuál es la primera tarea ya lo van a ver en el vídeo la primera una joven no varón hembra una joven que venga para cada empleada fija que sepa diseño y edición de vídeo esa es la primera jovencita estudiando puede ser acomoden en el horario como ya sea cómoda esa va a estar fija de hoy a los próximos 20 años lo segundo eso lo van a hacer ustedes al principio eh necesito que coloquen esta muchacha va a editar va a pautar y va a hacer mensaje de voz lo segundo eh ok necesito que la gente que responde al teléfono no sea marco no sé cómo lo van a hacer pero tiene gente que siempre está disponible no puede ser la que hace vídeo la que hace vídeo la que hace vídeo además va a responder los mensajes de texto de las redes pero no coge el teléfono esta gente es bueno que sea de servicio al cliente lo que están buscando no es que sepan es que tenga una naturalidad muy humana jovencita que sea muy humilde esta va a contestar a todo el teléfono esa niña no tiene que aprender de mal lo que tiene que aprender es a escuchar a hablar a recibir ok esa es la segunda persona que van a buscar ese es muy importante este es muy importante entonces con ella la parte 3 todas las cotizaciones ella que yo creo que usted está haciendo cotizaciones y a las cotizaciones le van a poner los nuevos medios de pago todo lo que puedan aunque no lo usen ahora peso dólares euros de todos los bancos paypal y tarjeta de crédito todos los medios de pago todo lo que puedan entonces cuando viajen allá a eeuu se van a sacar en eeuu con el pasaporte tres cuentas la van a abrir con 100 dólares que son bank of american chase y fargo si pueden viajar para europa cuando vayan sacan bueno ya es otro tema pero esas son tienen para pasar tarjeta de crédito no ok entonces van a poner un carnet que es muy barato un carnet de visa el carnet de visa lo van a ustedes tienen ese ya claro claro y están constituidos van a mandar carnet el carnet lo que van a comprar son 1600 pesos y van a poner tarjeta de crédito para que puedan cobrar por la página web y también puedan cobrar con el cliente venga aquí bicis mastercard cuesta 1600 y eso no es ya tiene el engagement de la publicidad y aquí tienen la prospección el tercero van a reevaluar su oferta de valor en escalera de todo el producto que ustedes hacen hay uno que es el más sencillito el más barato que la visita asesoría ese va gratis visita hablar yo siempre lo hago gratis ah pues pero con el tiempo le vamos aumentando con el tiempo ahora no cuando las redes crezcan que ya mucha gente habló que vio que probó gratis entonces lo vamos aumentando pero en un momento gratis ahora para eso puede ser gratis yo no necesito el tiempo de marco con mucha disponibilidad para poder ir venir y venir y venir siempre bien presentado sin interés sin nada ok ya esa parte te lo saben el segundo producto es un producto que van a ser estandarizado calderón estos últimos tres años lo que más no han comprado es esto entonces ese lo estandarizan y al fabricarlo en masa pueden bajar el precio y mejoran la oferta de valor el tercero tienen que comenzar a introducir las garantías de la A a la Z no que yo la doy no no comunicarlo en las redes y en los paquetes y en las cotizaciones para que el otro sepa lo que está contratando verdad cuarto las contrataciones que son grandes ¿cuál es la contratación más grande que han tenido? yo he tenido A9 en el la más grande en la reserva ¿cuánto pagaron ellos? o sea la facturación completa ¿cuánto fueron? fueron como 3 millones de pesos ok pues entonces tienen que ponerle 8 cuando llegan las facturaciones más grandes 8 ya tienen que meter un contacto notarizado eso es muy importante 8 o 10 por ahí porque van a llegar entonces ¿qué pasa si yo voy a depositar 10 millones a a marco? yo estoy las redes y la lo que me han dicho de él no me da suficientemente tranquilidad para yo confiar o sea yo meto un contrato legal notarizado que tiene un seguro de fianza ¿verdad? que tiene un seguro contra riesgo laboral que tiene todo para que entonces puedan brincar a ese nicho pero no es que ellos porque le mandan una concesión y ya y se ve no no un contrato notariado con toda la cláusula ahí lo vamos viendo más para adelante pero eso es un contrato de 8 o 10 millones y los números 5 ya tienen la escalera de valor van a hacer una tercera escalera de valor que va a ser experimental para poder mandar productos fuera e importante el producto que vayan fuera sea muy barato casi ustedes que pierdan solamente lo que estamos buscando es abrir el mercado ustedes que calculan la logística poner material allá y que se vaya de gratis perderlo es además crear el contacto que se llegue que se grabe que se vea después que se hace el camino después comienzan a cobrar ok entonces y lo último es 4 hay que buscar un suplente para operaciones de marco aquí para que entonces tener espacio para poder viajar y hay que subir el precio a la escalera de valor a las últimas para que con ese dinero pueda viajar por un lado suba el precio y por un lado bajo los gastos todos los gastos que tienen ahora se van a centralizarlo para ver cuáles están de más suscripciones cosas que no están usando material equipo porque ahora sienten que está bien los gastos porque el dinero le está sobrante pero cuando comiencen a gastar en esto en esto en esto coger esos gastos y meterlos en esta línea para que el peso sea menor ok lo otro se van a poner un impuesto que se llama política de dividendo de todo lo que llegue como hablamos van a gastar el 90% en CAC en NIC y el otro 10% para ustedes más o menos ok y lo último en un año nos sentamos otra vez a revisar estos números tienen que buscar usted tiene una contable yo tengo una contable por fuera por fuera ok el trabajo de finanzas tienen que llevarlo ustedes todos los meses tienen que ver dónde se está gastando el dinero cuánto entró cuánto salió porque a veces nos depositan 3 millones y piensan que los 3 millones son de uno no son de uno hay que pagar esto y esto y esto y al final son 3 millones nada son 900 mil que tenemos entonces en función a los 900 mil es que se van a poner los impuestos de todas estas cosas está bien y lo último en este año en este momento también tienen que comenzar a tener una publicidad fija para vacantes en Aldaba la publican fija siempre están buscando gente aunque no lo consultan aunque no lo agarren o sea por ejemplo usted coloca una publicidad en Aldaba lo que le va a costar son como algunos 20 dólares una cosa así y por 60 días está buscando gente de esas 100 gente lo que usted está buscando es tratar de conseguir el oro el oro para parte de diseño y video el oro para la parte de atención al cliente el oro para las operaciones el otro para la parte económica y también el oro para poder vender fuera aunque no lo vayan a contratar de una vez ya tiene la gente en la mano de manera que tiene gente no que me cayó un trabajo que me llegó un calderón que funcionó y tú ya has ahogado ahora pongo eso como un bolso de solver eso es un problema acoge a quien sea no, no, no ese es uno de los problemas factores entonces es así yo sé que yo hablo muchas cosas no, usted me está hablando a mí la realidad yo estoy viviendo todo lo que usted está diciendo es eso de lo que yo en realidad estoy viviendo es eso ahora póngale una fecha al edificio póngale una fecha al edificio y la fecha es cuando ya hay un corone en otro país en otra geografía cuando el ingreso que viene de Panamá o de fuera es igual a lo que yo estoy haciendo aquí ahí yo comienzo a pensar en edificios Calderón aquí nosotros más o menos hacemos un millón de pesos cuando el ingreso de Panamá contante por un año sea igual a un millón de seis ya yo estoy bien porque sabe que lo que va a pasar es que si funciona en Panamá no, pa pa'l otro pa'l otro pa'l otro y pa'l otro entonces mejor con logística y ya y del edificio sale solo porque es tanta ahora el hambre ahora de conquistar otro mercado de colonizar que es una chulada por eso sacaba pasaporte pero ayer no, los pasaportes están listos entonces si ya van a averincar el charco si pueden ir a dos países mejor vamos a Panamá y vamos a cursar también en Costa Rica lo organizan bien para no ir a lo que ya venden de aquí por internet cuáles son las plazas que tienen este producto no compañía grande sino pequeñita van con ustedes como clientes a comprar pero es para chimiá para ver cómo es que lo hacen y después van al tema de la logística se buscan una empresa aquí de logística para que le manden material y chao y después se roban el talento logística de una empresa lo va a hacer luego a hacerle más la propuesta de valor todo entonces eso se ya lo tengo lo comunico a través de esta niña por eso esta niña tiene que ser una estrella esta niña otra estrella mi gente otra estrella y yo solamente estoy arriba definiendo la propuesta de valor y ellos se encargan porque tienen que saber más que yo el problema es que pongo gente que fue el que encontré o el amigo mío toda la vida o mi primo que siempre ha trabajado no es así las cabezas lo que toman decisiones porque la decisión no puede venir solamente de ustedes de Marco no 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 Marco se equivoca también si como me pasa se equivoca porque intentar estas cosas algo tiene que fallar porque son muchos cabones yo estoy hablando de 5 y en verdad son 12 que hay más para acá por eso no vamos a hablar ahora pero estos son los principales entonces ahí ya es ya así que ánimo hay que echarle ganas lo que me gusta de ustedes primero que lo están viendo en familia lo segundo que lo veo cuando veo estas cosas así de la nada siento que van tienen el impulso y lo más importante que tienen la gana de crecer bueno lindo eso es y pero no la Gracias.